Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a conseguir el trofeo ejército de las tinieblas Quizá por el nombre os pensaréis que es un trofeo bastante difícil, pero no es así Bueno, realmente sí que es algo difícil porque está relacionado con pasarse el enemigo final del juego Por lo tanto, obviamente es de lo más difícil que podremos hacer Pero realmente consiste en lo siguiente Nosotros podemos pasarnos el enemigo tranquilamente Y una vez que hay la escena final del juego aparecen los créditos Y lo que hace normalmente la gente es saltarse los créditos Sobre todo ya cuando empieza a haber solo texto Hay juegos que los créditos son mejores y que nos acompañan con buenas imágenes de lo que ha sido el juego Pero hay juegos que simplemente es texto y nos lo saltamos sin pensarlo dos veces Sin embargo, este juego nos premia si nos quedamos presentes Aunque no estemos mirando a la pantalla Si nos quedamos a esperar a que pasen todos los créditos Y en eso consiste este trofeo Hay que esperar una vez que nos pasemos el juego a que pasen todos los créditos Y una vez que haya salido la última línea de créditos nos saltará el trofeo Obviamente nadie creo que se quede leyendo o mirando la pantalla A no ser que no tengan otra cosa que hacer O sea que podéis ir a lo vuestro Esperad Y cuando hayan pasado todos los créditos os saltará el trofeo Os dejo el vídeo entero para que veáis lo que duran los créditos hasta el final Y por si tenéis curiosidad de verlos pues ya lo tenéis Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Dominique She could have done so much good But I know Wait The book that stopped The same thing the master was trying to do During the best The book that just ravaged It's an absolutely I just sebelum Amazing Lo To 이스를 I Know Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.